hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cloudea en el cual estamos tratando el tema del teletrabajo para realizar teletrabajo como vimos en el vídeo anterior vamos a necesitar conectarnos con nuestra oficina y para ello en este caso vamos a utilizar un servidor nascuna que nos va a ayudar a crear este túnel vpn del que os hablamos en el anterior vídeo para realizar una conexión segura desde nuestra casa a la oficina en este caso estamos en conexión local con nuestro servidor nascuna y tenemos el ordenador de casa que sería este con el que estamos conectando actualmente con any desk preparado para realizar la configuración de la vpn estamos haciendo esta configuración en local con el servidor nas porque vamos a necesitar realizar una redirección de puertos para que funcione la vpn para comenzar con esta configuración vamos a acceder al nas con nuestro nombre de usuario y contraseña de administrador y una vez aquí ya tenemos nuestro servidor nascuna preparado para realizar la configuración podemos acceder al app center desde el menú superior izquierdo o desde nuestro acceso directo en el escritorio una vez aquí vamos a buscar en nuestro centro de aplicaciones qvpn y nos saldrá la aplicación que necesitamos instalar realizamos la instalación de qvpn y esperamos a que finalice el proceso perfecto ya tenemos nuestra aplicación instalada y podemos cerrar el app center como veis se nos ha creado un acceso directo en el escritorio este acceso directo lo podemos utilizar o podemos utilizar el menú superior izquierdo para llegar a nuestra aplicación que tenemos en la parte izquierda vamos a hacer clic en qvpn service y ya tenemos nuestra aplicación abierta como veis tenemos varios protocolos para conexión vpn pero en este caso os vamos a aconsejar la conexión open vpn la conexión open vpn nos va a permitir disponer de la mayor seguridad dentro de nuestra configuración para habilitar el uso de open vpn simplemente tenemos que hacer clic en habilitar y vamos a necesitar configurar nuestro puerto del servidor yo os aconsejo que utilicéis el protocolo tcp ya que es más sencillo redireccionar los puertos una vez realizado vamos a apuntar esto este puerto 1194 ya que es el necesario o el que necesitamos redireccionar desde nuestro router a nuestro servidor nas como vemos en este caso nuestro servidor nas tiene una ip 192 168 130 vamos a tener que llamar en este caso a nuestro proveedor de internet si no sabemos realizar la redirección de puertos y decirle que nos redireccione el puerto 1194 externo a la ip interna 192 168 130 esta ip interna va a ser en vuestro caso diferente a la mía seguramente así que aseguraros de que esta ip es la de vuestro servidor nas una vez habilitado esto hacemos clic en aplicar si disponemos de un servidor nas que sea muy potente como es el caso de este 1277 vamos a poner una un cifrado alto de aes de 256 bits y si vamos a en este caso utilizar una conexión vpn para muchos usuarios imaginaos que lo vamos a utilizar para 20 usuarios os aconsejo que dejéis una configuración de cifrado medio de 128 bits perfecto ya tenemos nuestra configuración aparte de aquí esta conexión como puerta de enlace vamos a seleccionar esta opción si queremos que los usuarios puedan acceder a la red local que tenemos en nuestra oficina esto es muy importante ya que la conexión de nuestros usuarios va a pasar desde su casa hacia la conexión de la oficina y van a salir a internet como si estuvieran en la oficina de esta forma además van a poder aprovechar todos los recursos que tienen en la red local de la oficina como si estuvieran en ella también vamos a habilitar el enlace comprimido de vpn para minimizar el tráfico de nuevo hacemos clic en aplicar tenemos todos los cambios guardados y vamos a tener también que realizar otra configuración esta configuración es muy importante ya que accediendo a mycuna cloud vamos a tener la posibilidad de configurar un dns en este caso nosotros tenemos nuestro dns configurado y encendido y tenemos todos los datos de la ip externa etcétera etcétera esta dirección o esta url es equivalente a nuestra dirección ip externa o sea digamos la dirección ip de nuestra oficina en este caso que es lo que vamos a hacer vamos a apuntar también este dato para poder configurar nuestra vpn desde el exterior muy bien ya hemos configurado nuestro servidor nas y ahora lo que necesitamos es descargar estos archivos de configuración tanto el archivo de configuración como descargar el certificado pero esto lo vamos a hacer en lo vamos a descargar en este ordenador y podemos enviarlo a las personas que tengan que configurar la vpn a través de un correo electrónico o como nosotros creamos conveniente el caso es que este archivo lo vamos a tener que usar en los ordenadores clientes vamos a descargarlo lo vamos a poner en este caso en el escritorio para hacerlo más sencillo descargamos ambos en nuestro escritorio como veis ya tenemos dos archivos descargados tenemos nas cea y nas o vp vamos a pasar estos archivos al escritorio y una de las cosas que vamos a hacer es comprobar que el nas o vpn está bien configurado vamos a abrirlo con un editor de texto y nos aseguramos que tenemos la ip externa bien configurada yo os aconsejo que aquí pongáis vuestro dns de esta forma vamos a asegurarnos que aunque la ip cambie vamos a disponer de nuestra conexión vpn guardamos nuestro cambio que hemos realizado aquí en remote hemos cambiado la dirección ip por el dns que hemos apuntado anteriormente y cerramos ahora esto lo vamos a enviar por correo electrónico o por el método que creamos conveniente a los usuarios que tengan que configurar open vpn una vez en el otro ordenador en este caso estamos conectados en remoto con el otro ordenador hemos necesitado realizar esta configuración y vamos a buscar aquí open vpn gui y vamos a descargar el programa que necesitamos en este caso open vpn install descargamos para windows 10 y vamos a realizar la instalación realizamos la instalación con el típico siguiente 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 y finalizamos la instalación una vez tenemos open vpn gui instalado vamos a necesitar copiar la configuración en este caso nosotros ya la hemos hecho llegar esta configuración tenemos aquí la configuración ya creada y lo que vamos a hacer es ponerla en el directorio que necesitamos en este caso vamos a ir al directorio al directorio de instalación disco local c archivos de programa y vamos a ir directamente a open vpn y vamos a insertar nuestra configuración en este directorio ya lo tenemos aquí ya lo tenemos aquí recordad este equipo disco local c archivos de programa open vpn config abrimos open vpn gui y veremos que no se nos abre nada vamos a tener la configuración aquí como veis tenemos aquí open vpn y como solo tenemos un perfil ya nos da la opción de conectar hacemos clic en conectar y nos sale esta configuración vamos a necesitar por supuesto un nombre de usuario y contraseña si utilizamos el admin no vamos a tener ningún problema para conectar con nuestra vpn os aconsejo que no guardéis el password hacemos clic en ok y como veis ya estamos conectado con nuestro servidor nas en este caso tiene la dirección 10.8 punto 0 punto 6 nuestro ordenador y si nos fijamos vamos a poder acceder directamente a nuestro servidor nas en este caso nuestro servidor nas cuna a través de esta vpn que hemos creado por supuesto vamos a poder acceder a otros servicios de nuestra red como pueda ser otro servidor nas o cualquier conexión para escritorio remoto o cualquier tipo de configuración en este caso el ordenador que tenemos fuera de nuestra oficina está ahora conectado con un enlace seguro directamente desde la casa de luz del cliente en este caso desde tu casa a la oficina y puede acceder perfectamente a todas las configuraciones deciros que si hacemos un speed test como veis va a funcionar perfectamente ya que las conexiones vpn han mejorado muchísimo y estamos obteniendo totalmente la velocidad que nos ofrece la conexión a internet de la oficina en este caso tenemos 100 megas baja un poquito el rendimiento pero como veis funciona perfectamente espero que os haya gustado este vídeo en el próximo vídeo veremos más configuraciones de por ejemplo cómo configurar el escritorio remoto para acceder desde el exterior utilizando esta vpn y también vamos a hacer este mismo tutorial con sinónimo